Música Muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos al canal de Gili Estúpido Yo soy el Tito Gili y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual os traigo un recuento de todas las skins gratuitas que hemos tenido en Fortnite Pero antes de empezar, quiero mandar dos saludos El primero sería para películas RJ1010, me dice hola saludame, aquí tienes tu saludo Y el siguiente sería para VBjoBoss, que me dice saludame, pues también tienes tu saludito Deciros que si me comentáis saludame, seréis saludados Y además deciros que a lo largo de este vídeo tenéis dos ganadores del pase de batalla de la temporada número 6 Y además, si este vídeo, antes de que suba el siguiente, YouTube no anda muy bien esta semana Pero bueno, si antes de que suba el siguiente, llega a 3500 likes, todo el mundo se suscribe Activa la campanita, me comenta aquí abajo y me sigue por Twitter y Instagram Estará participando en dos pases de batalla Dicho todo esto, vamos a empezar, se viene un vídeo bastante cargadito de skins Vamos a ver toda esa skin que tengo y deciros que es una cuenta dedicada solo a la skin del pase de batalla Y luego tengo otra skin donde compro la skin de la tienda Es una idea que tengo pensada desde hace, desde que empecé en YouTube Bueno, desde que empecé a subir Fortnite Y la verdad que es una idea que dije, mira, tengo que hacer dos cosas Una cuenta solo para la skin del pase de batalla Y otra cuenta para la skin que me apeteja comprarme y demás Así lo voy a hacer Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar Y bien chavales, aquí estamos de vuelta Sigo siendo nivel 7, pero no pasa nada Le daré bastante caña más adelante Deciros que en primer lugar os voy a enseñar todas las skins que tengo Que son compradas solo del pase Deciros que alguna, una, dos o tres habrá que me haya comprado en la tienda Pero en sí no tengo más skins Las otras tengo en otra cuenta, ¿vale? Siempre he querido hacer esto, es decir Quiero mantener dos cuentas en privado En las cuales, una de ellas, meteré las skins que sea del pase de batalla Y en otras, meteré pues las skins que me vaya comprando Que me apetezca comprarme, aunque en esta creo que tengo tres Que sí me he comprado para hacer vídeos y demás, ¿vale? En primer lugar deciros que si tenéis alguna cuenta Que vosotros sea desde la temporada Desde que empezó Fortnite Deciros que si no os importaría dejármela Mandarme un mensaje por Twitter No me mandéis datos por Twitter directamente Si no me avisáis de que me la queréis dejar para hacer un vídeo O directamente por Instagram, ¿vale? No me mandéis ningún dato ni nada hasta que yo no os conteste Dicho todo esto, vamos a empezar Os tengo preparadas todas las skins, ¿vale? Deciros que son skins desde la temporada 3 Todas desbloqueadas Temporada 4 todas desbloqueadas Temporada 5 desbloqueadas Y la temporada 6 debería de tenerlas ya desbloqueadas Para hacer este vídeo Pero en sí las podemos ver aquí, ¿vale? Antes de enseñar todas Para hacer un recuento para la gente que no haya obtenido esas skins O a gente que quiera ver cuáles eran Deciros que son skins que sinceramente han ido cambiando Y han ido evolucionando bastante En primer lugar, esta es la más tocha, ¿vale? Tenemos mogollón aquí No quiero mirar mucho esto Por el simple hecho de que ya las sabéis Tenemos dos gratis en el nivel 1 Que están bastante guays Y deciros que estas últimas Fonay las ha metido para modo personización Como sabéis, poco a poco Se van personizando Como podéis observar Con niveles de desafíos ¿Vale? Aquí las tenemos Creo que es exactamente esta de aquí O esta de aquí Esta de aquí la tenemos En los cuales Que según vamos haciendo desafíos Vamos a ir pudiendo desbloquear Más inventario Para esa skin O más ropa O más personización Para esa skin ¿Vale? Pase de batalla Seguimos Nivel 9 No hay más skin Tenemos picos Picos no quiero ver Aquí tenemos otra skin Que como veis está bastante guay Esto quiero ir rapidito Las demás Si las quiero Mirar bien Seguimos para adelante Tenemos también otra de estas Estas ya no son personizadas Sino que la primera es personizada Y la última También es personizada Como veis son skins Que están bastante guays Esta me hace muchísima gracia Que es como la novia del tomate Y luego podemos seguir por aquí Si, si La novia del tomate Y tenemos esta de aquí Que creo que me he saltado una No, no me he saltado ninguna Bueno Vámonos para la taquilla ¿Vale? Aquí tenemos Como veis Pues bueno Aquí la galaxia La tenía que tener esta cuenta Si o si Que es una de esas skins Yo creo que es mi preferida Si o si Porque tiene Este efecto No la tiene ninguna skin más Es decir Solo la tiene esta Y es por lo que me gusta Pero si Bueno Vamos a entrar ¿Vale? Tengo en esta cuenta Veis que tengo la del cuervo Que si me la tuve que comprar Porque me gustaba Fue al principio Cuando empecé A subir Fortnite Y dije Madre mía Esa skin tiene que ser mía Luego también tengo Exactamente Esta de aquí Que me gustó Para hacer el vídeo De un vídeo dedicado a ella Y luego También creo que tengo Otra comprada Que también es mi preferida Aquí tengo solo mis preferidas Y las gratis Que es esta de aquí Y luego también Pues el starter pack Que es este O este No me acuerdo ya muy bien Creo que esta es de No me acuerdo ya Esta es un starter pack Y esto creo que me la regalaron También en un pase ¿Vale? En si no me acuerdo En cuales hay un pase Y en cual no Esta también es de Esta es de Nintendo No Esta es de Twitch De Nintendo Switch No tengo ninguna todavía Y son todas gratis Que me han regalado Durante este tiempo ¿Vale? Como debemos observar Tenemos esta Deriva Esta si no recuerdo mal Se desbloqueaba En la temporada anterior Si Es la primera temporada anterior Y como veis Ya en la temporada anterior Ya metieron la personalización Que esta si que la tengo Enterita ¿Vale? La podemos desbloquear aquí enterita Y la verdad que no costó tanto Como la última Que ahora la vais a ver En si Tenemos también esta Que es como la del taquillazo De la temporada Número 5 También es una de mis preferidas Aunque no se La cara y eso está bien Pero los pantalones Se los pueden haber hecho Un poquito más estrechos La gala si no la vamos a hacer caso Esta es de esta temporada Luego también tenemos Esta que es la del carburo Que era la primera Que se desbloqueaba En la temporada 4 Si no recuerdo mal Lo mismo me confundo en alguna ¿Vale? Pero esta si Esta de la temporada 4 Y también tenía más personalización Es decir La personalización Pensaba yo que la había metido En la temporada anterior Pero no Lleva desde la temporada Número 4 Y la verdad que está bastante Tocha como se puede Personalizar Creo que esta es la primera Si porque la última Era la del Omega Y bueno Seguimos seleccionando traje Luego también tenemos Esta que esta si que es la del taquillazo Que es la del visitante Que se desbloqueaba En la temporada Número 4 También Que fue la primera Que se desbloqueaba Es decir Esta te la regalaban Por completar los desafíos Y fueron una de las primeras Seguramente Muchísimos ya sepáis Todo esto Pero si quiero recordarlo Porque hay mucha gente Que no sabe todas las skins Que llevamos gratis Y hay mucha gente Pues que se ha quedado Ahí a medias De desbloquearlo ¿Vale? Estoy enseñando primero Las legendarias Ahora veis Algunas de esas skins Que seguramente vosotros No tengáis Ya os explico De donde se han conseguido De más Tengo esta Que es exactamente La del líder Del equipo rosa Que esta tiene su historia Esta skin Llevaba adentro Los archivos del juego Un mogollón de tiempo Y no lo activó Fortnite Hasta que Fortnite cumplió Exactamente un año Que eran las personas Que tuviesen Salvar al mundo Durante ese periodo Incluso si tú Te lo compras ahora Creo que también La puedes desbloquear Esta skin Y también esta skin Estas dos skins Son de salvar al mundo Y exactamente Son legendarias Y llevaban Desde que salió Fortnite Dentro del juego Que mucha gente decía Joder ¿Cuándo la van a sacar? Y si Las iban a regalar Con salvar al mundo Y así es Teoría que se completó Teoría que se Que se hizo realidad Luego tenemos Omega Omega Una de las skins Más exclusivas Que con esta Se puede meter a Spiderman Con esta se puede hacer De todo A Superman Y de todo Y esta es la última Del pase batalla Número 4 Si no recuerdo mal Aquí las últimas Y las primeras Si me acuerdo Pero las del medio no Y bueno chavales Como podéis observar Esta me quedé a medias Porque me daba Muchísima pereza Y dije bueno Que más da Pero bueno La verdad que me arrepiento No poder Presionizarla a tope Incluso me quedé Con ganas de tener esto Y la verdad que me arrepiento Mucho Por eso Completar los desafíos siempre Porque luego te vas a arrepentir Y esto ya no puedo desbloquearlo Es una auténtica pena Y la verdad que quedaría Bastante bien tener la esquina así Y no Me la tengo que quedar así Es que está chetadísimo Mirad como cambia De uno a otro Sinceramente es una pena Ya no se puede desbloquear esto Pero en la anterior Exactamente En la de la temporada anterior Exactamente en esta Que es la de La última Del pase batalla anterior De la temporada número 5 Si puedes seguir desbloqueándola Si has llegado a ella Es decir Si tú te vienes a los desafíos Vamos a venir un momento A los desafíos Si no venimos aquí Como veis Tengo los desafíos de esta Que también me da muchísima pereza Llegar al final Y como me enteré De que en la siguiente temporada Se podía seguir desbloqueando Pues dije Para que hacer más desafíos Y para que seguir subiendo de nivel Y si Me dio muchísima pereza Que es lo que me pasó En la temporada También en la temporada 4 La temporada 5 También me da pereza Y seguramente La temporada número 6 Termine dándome muchísima pereza Seguimos bajando Esta ¿De dónde es? Como he dicho anteriormente De salvar al mundo Que me la dieron totalmente gratis Como veis Todas de aquí son gratis A no ser que tenga Un pack de inicio y demás Las demás son gratis Esta skin Señor de la muerte Gratis En la temporada Número 3 Esta creo que es Valor Creo que es de la temporada También anterior Exactamente esta Sí que ya no me acuerdo Esta es de la temporada Número 3 Viajero oscuro Y bueno chavales Luego poquito más Luego las demás Son muy Pues exactamente Épicas Creo que esta Me la dieron En No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Si era de un starter pack O del pase batallas Que son muchísimas Esta sí que es Que es de un starter pack Esta imposible que sea De un starter pack Creo que es una No me acuerdo Sinceramente no tengo ni idea Esta creo que es De la anterior Que es Almadena Creo que es de la temporada anterior Esta también es gratuita Vale Caminante solar Sí Caminante solar Que sale en el trailer De esta temporada Es algo bastante raro Luego tenemos también Esta que es la cazadora No me acuerdo Creo que esta también Es de la temporada anterior De la temporada número 5 Esta es exclusiva Porque es de la temporada Número 3 Y muy poca gente la tiene Pero si hay gente Que la tiene Es que es exclusiva Porque bueno Todas las del pase batallas Son exclusivas Pero esta yo creo que Es cuando ya empezó Fonet a dar el boom Y por eso llama Bastante la atención Luego esta es comprada Vale Esto no hacemos caso Temporada anterior Si no recuerdo mal Esta es de la temporada 4 Sinceramente no me acuerdo Sé que estas son De la temporada 3 Porque en la temporada 3 Metieron muchas skins Así con estilo Del universo y demás Esta es de la temporada 4 Si no recuerdo mal Esta es de Twitch Luego tenemos esta Que es de la temporada 5 Si de la temporada 5 Luego esta de la temporada 3 También Temporada 4 Que es la técnica Que luego sacaron También el personaje Primero sacaron El personaje masculino Para comprarlo Es decir Que es el icono Que tengo yo en el canal Y luego también Pues la sacaron En el pase batalla Luego esta de la temporada Número 4 Que es Towie O de la temporada 5 Ya no me acuerdo Sinceramente ya es un cacao Y esta es gratuita Con el Playstation Plus ¿Dónde está la tema Del Playstation Plus? Me daba pereza cogerla Es decir Mira que he subido vídeos Haciéndolo Pero me daba pereza Y las tengo en otras cuentas Y luego esta Vale Como podéis observar Es también comprada Porque me hizo ilusión Porque era cuando había el mundial Y le puse aquí el número 6 Que es el número que llevaba yo Siempre en el fútbol Y directamente luego ya le puse La banderita de España Y que vídeo más bonito me quedó Cogió bastante visitas Y la verdad que me gustó bastante Y nada Estas son las skins Totalmente gratuitas Desde la temporada 3 Hasta la temporada número 6 Y deciros Que si tenéis alguna cuenta Más grande todavía Que la mía La mía tampoco es que sea muy grande Pero son totalmente gratis Y es lo que mola Porque me gustaba Tener una cuenta Totalmente gratis Y así ha sido Así vemos la evolución De todas las skins Y aquí las tenemos Y así que nada chavales Yo me voy a ir despidiendo Aquí nos vemos mañana En el siguiente vídeo Voy a decir los dos ganadores Del pase de batalla Que en primer lugar sería El Isir668 Y el siguiente sería TotoKBJ32 Que se van los pases de batalla De la temporada número 6 Totalmente gratis Dicho todo esto Muchísimas gracias por el vídeo Dale un plazo a like Suscribiros Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales Chau